Ya sabéis que noviembre es el mes de la locura de las promos, o sea, es el mes para poder aprovechar a comprar los regalos de navidad, autorregalos, reponer, aprovechar las ofertas que tenemos. Empezamos por el single day, luego tenemos black friday y por último el ciber monday. Así que antes de empezar con toda esta locura y todas las promos que os voy a ir compartiendo por aquí y también por instagram, me apetecía hacer un vídeo de todo lo contrario, en vez de cátate el dinero ahorratelo, básicamente. Hay muchos productos que a mi personalmente no me llaman la atención por motivos diferentes que ahora os comentaré. Esto no quiere decir que sean productos malos porque como no los he probado, en ese aspecto no puedo dar mi opinión, pero lo que sí que os voy a decir un poco es por qué no pienso gastar mi dinero en eso en especial. Y luego al final os quiero dejar una lista con algunos de mis productos deseados, ¿vale? Con algunos de los que espero que estén en promo puedan disfrutar de cualquiera de las promociones de este mes de noviembre y así comprarlo con un poquito de rebaja. Y por supuesto, antes de empezar con el vídeo, si no estáis suscritos, acordaros de suscribiros y activar la campanita y así no os perdéis ninguno de los vídeos ni directos que vayamos también haciendo por aquí. Y ahora sí que sí, empezamos con la lista. Y ya aviso que no hay ningún orden en especial. Básicamente me he puesto a ver las webs de maquillaje y productos que tenía así en mente y he estado haciendo capturas de pantalla de todas las cositas que tengo que mencionaros, ¿vale? Y me da mucha pena empezar por aquí porque es que me puse el otro día a revisar otro vídeo anti-haul y siempre me voy a la misma marca. Pero es que yo no sé qué me pasa. Pero de hace unos cuantos años para acá no me llama para nada la atención las paletas que está sacando. Y es la marca de Too Faced. Cada año tenemos las mismas paletas de Navidad. A lo mejor te cambia un tono o te cambia otro. Este año una de las que he metido es el estuche multiusos. Que a ver, si no tenéis ninguna paleta de maquillaje o queréis hacer ese regalo a una persona que esté ahora metiéndose en el mundo del maquillaje, no está mal la paleta, ¿vale? Así que vamos a ver los dos puntos. Porque tenemos las sombritas y luego tenemos los cuatro productos de coloreces. Lo único es que yo la veo un poco sosa. O sea, para ser una primera paleta o para ser una paleta de Navidad necesito algo más de tono, algo más de color. Aparte viendo el packaging también con los donuts digo, joder, méteme un azul. El rosa, bueno, sabemos que Too Faced siempre mete un rosa, pero me metes un azul, me metes a lo mejor un color más turquesa, un rosita más claro, un morado, un poco de variedad de tonos y a lo mejor te la compro. Pero es que yo la veo y la veo aburrida. No me llama la atención. La semana pasada subí el vídeo de decluttering de mi cajón de paletas. Si no lo visteis os lo recomiendo porque hicimos revisión y saqué muchísimas paletas. Y ahí más o menos os enseñé las que me quería quedar tanto por naturalidad como también por un poco diversión y paletas diferentes. Y así que si queréis, ahí también puede haber recomendaciones. Pero esta, comentadme vosotros. Yo la veo un poquito sosita. Esta no es tan sosa, pero también me falta que me llame la atención y es la Better Than Chocolate. Esta paleta, a ver, tenemos sí, el verde, el morado y el color un poco más rosadito tirando a lila, que son como los básicos que siempre suele meter también Too Faced. Y luego ya los cálidos con el azul. No sé, hay algunos tonos que los veo un poco repetitivos. Y ya que le metes un verde, si me metes otro verde de otro tono más intenso, te lo compro. Porque dices, oye, tenemos dos verdecitos ahí que puedo jugar con los marrones. Me metes un marrón chocolate casi negro, me gusta porque así tengo un color más intenso. El tema del dorado, no sé. Es como que la combinación de tonos puede estar guay para crear muchos maquillajes. Y entiendo que al ser chocolate quieren colores un poco más caliditos y un poquito más tirando al chocolate. Pero oye, si me pones un chocolate puro al 100% o al 78% o al 90%, pues también puede ser un chocolate un poquito más oscurito. No hace falta que sea tan tirando al calidito. Por el contrario, por dar algo positivo a la marca. Están sacando ahora las mini paletas. Ya sabemos que yo creo que Judas fue una de las primeras. También Natasha no está sacando las minis. O sea, está bastante bien porque es una manera de tener una paleta pequeña, compacta, con tonos que no están nada mal. Y a un precio pues bastante rentable. Entonces, Too Faced también está haciendo lo mismo. Y las paletas que están sacando son como metálicas. Y yo tengo un par en el cajón, que esa de momento no la saco porque me gustan muchísimo las sombras. Entonces han sacado una neutra, neutra, neutra. Esta, para regalo, rollo alguien que esté empezando o alguien que le guste así maquillajes muy naturales para llevar de viaje, no está nada mal. Esta me gusta esa combinación de tonos porque tenemos el marrón oscurito. Ese marrón naranjita yo creo que va a quedar muy chulo tanto en toda la cuenca como también en modo ahumado. El punto rosa, que tiene que llevar siempre Too Faced, pero bueno, eso también puede venir bien para darle un puntito de luz. Así que esa dentro de lo que cabe no la veo mala opción. Las otras dos es que no me llaman nada. De Too Faced vamos a pasar a Hourglass. Hourglass cada año sacaba una paleta de rostro. Y en los últimos años, como han visto que la gente, una servidora, se compraba todas las que sacaba, pues este año creo que han sacado dos o tres tonos. Entonces, yo después de hacer la limpieza del cajón de los bronceadores, me quedé con una paleta o dos creo de las cuatro, cinco o seis que tenía. O sea, yo ya os digo que cada año me compraba las paletas. Lo que pasa es que son básicamente las mismas, solamente que a lo mejor le cambia un tonito en un lado rosa, en otro más cálido y algo así. Así que este año tenemos tres paletas. La primera tiene ese tono un poquito más tirando al cálido con el colorete y el bronceador. Esta tengo que decir que de las tres que hay, es la que más me llama. Pero tiene que estar en buena promo porque son 86 euros. 86, bueno perdón, con 99, 87 pavos. Creo que antiguamente eran como 50-60 euros y es que cada año veo que es como... Y tiramos para arriba. Y como la gente se lo compra, pues seguimos subiendo. Entonces, esta de las tres, como os digo, sería la que más me llamaría la atención. Pero 87 euros duelen el corazoncito. Con eso puedo comprar muchos productos de maquillaje. La otra es la más básica, que bueno, dentro de la que cabe no está mal la combinación. Porque tenemos los tonos más naturales como para sellar o iluminar. Y luego los coloretes y el tono más de bronceador. No es que me llame mucho, sobre todo si tenéis la de otros años. Esta es básicamente lo mismo repetida. Y la última la veo como con demasiados tonos más para sellar. O sea, es más una paleta de rostro para centrarse más en la piel. Y luego tenemos el combo de iluminador con los coloretes. De todas, esta es la que menos me gusta. Porque preferiría una paleta que fuera un poquito más completa. Con bronceador, colorete y polvo para sellar. Así que en caso de que queráis compraros una, porque no tengáis ninguna. Y decís, oye Leti, yo sé que tú tienes ya paletas. Entonces no te llama la atención, por lo que sea. De las tres, ¿cuál me recomiendas? Para mí, la Tiger. Creo que es la más completa. Me gusta además el tono cálido. Esta la veo con buen tono para poder sellar, colorete un poquito más rosadito, el cálido, los bronceadores y el iluminador. Creo que para mí esta sería la más completa. Pero repito lo mismo, necesito una buena promo para comprarme esto. Continuamos con Anastasia. Yo, Anastasia, amo sus paletas de sombras de ojos. O sea, las amo. Y en el vídeo de decluttering saqué dos o tres. Bueno, saqué una que es que todavía sigo pensando, mi madre mía, cómo la ha sacado. Pero la quité rápido de mi casa para no pensar en ella. Pero sus paletas, las antiguas, me gustaban un montón. Estas dos últimas que ha sacado, yo la anterior sí que me la compré. Y esa es una de las que ha salido del cajón. Porque la veía un poco sosilla. Y mirad que la compré y sí que la toca y en calidad es muy buena, ¿vale? Ahí no ha perdido nada. Pero ese combo de tonos, me faltaba algo. Y viendo ahora la última que ha sacado, que vale, tenemos un poquito tonos más intensos. El color Siena, que es precioso, es una de mis sombras favoritas de ello. Que es como si fuera un marrón rojizo, como rollo ladrillo muy bonito. Y el color un poquito más oscuro. Pero es que la veo y me falta. O sea, es como que la veo y digo, me falta eso que me llamaba la atención antes de las paletas de Anastasia. Que las veías y decías, al carrito. No te gustan los tonos, me da igual al carrito. Me la pienso comprar porque la quiero. Y con esta no sé qué me pasa. Esta es la anterior, que me faltan tonos. Seguiríamos por Tarte, ¿vale? Y con Tarte me pasa algo similar como con Too Faced. De repente hay productos que digo, quiero probarlos. El corrector, coloretes o los labiales. Estos que se volvieron milares en TikTok. Que por cierto, están de nuevo de venta en tienda. Y además hay set de Navidad. O sea, ahí alguno voy a pecar. El producto de Tarte que no me llama la atención este año y que no quiero gastar mi dinero. Es la paleta de coloretes. Lo que me pasa con Tarte es que cada año es exactamente lo mismo. Igual que Too Faced. Entonces volvemos a tener el mismo producto. Para alguien que es de nuevas o que quieres regalarle algo para poder tener una paleta solo con varios coloretes. Y que no tenga como muchos individuales. Está bastante bien. O si sois profesionales, pues para tener varios tonos en una paleta. Me gusta la idea. Pero si sois rollo friki maquillaje. Cada colección que saca. Yo quiero comprármela, quiero tenerla, quiero guardarla. Es lo mismo que el año pasado y que el anterior y que el otro. Yo hace ya años que no compro las paletas de coloretes de Tarte. Porque tengo de las primeras que sacaron. Que además se podían sacar de la paleta y poder customizártela. Y esa en el vídeo de coloretes la saqué. Y se la di a una amiga y dije mira, disfrútala tú. Entonces yo después de eso. No me justifico volver a comprarme las paletas de coloretes de Tarte. Ya las tuve en su momento. Son muy buena fórmula. Ahí voy a decirlo. Aguantan muy bien. Tienen buena pigmentación. Se modulan. Y todo el día con la mejilla bien de coloretes si quieres. O sea que la fórmula es bastante buena. Pero si ya te has comprado la de unos años para atrás. Exactamente lo mismo. ¿Veis cómo está esto? O sea, tengo la persiana así subida. Mirar como el juego de la cámara básicamente. O sea, tengo la persiana literalmente bajada. Y sigue entrando un montón de luz. Estamos hoy en uno de esos días del sol. Que está como me voy, me vengo, me voy, me vengo. Y madre mía que mareo de cámara me está dando. Madre mía, esto me va a doler en el alma. Pero es que no puedo, no puedo. Pat Madgrass. Ha habido dos paletas de Pat Madgrass que hemos dicho adiós. Son ahora mismo muchísimo más caras que hace unos años. No sé si estamos ya en 160, 170 euros las paletas de Pat Madgrass. Y para mí personalmente no valen ese precio. ¿Vale? Son de muy buena calidad. Sí. Y los tonos con brillo son preciosos. El problema es que de una paleta tenemos tres tonos con brillo. Y el resto son como mates. Entonces pagar esa barbaridad por una paleta para tres tonos ni de Blast. Luego tienen las pequeñas, los que son de cuatro sombras. Que esas tienen esa fórmula que os digo preciosa de Pat. Porque es la típica que tienes como una base en color. Pero luego mucha partícula de brillo. Entonces cuando giras se ve un color preciosísimo. El problema de esas paletas es que son 70 pavos. Que también se dice pronto. Así que de Pat tengo algunos productos que no me han llamado mucho la atención. Por packaging, por el producto en sí. Y obviamente por el pedazo precio. Empezando primero por los polvos corporales brillantes. Son básicamente polvos para poder aplicártelo en los brazos, en las piernas y todo. Y darte ese acabado con brillo, con glow precioso. Para cuando llevas falda, vestido, lo que tú quieras. Esto es de la colección de los Bridgerton. O sea que el packaging es muy bonito. Es de cartón. Y son así de tochos. O sea la paleta de coletes la vi el otro día en tienda. Y cuando vi ese grosor dije ¿A dónde vamos sin paleta? Es cartón y demasiado. Entonces estos polvos corporales valen 62 euros. 62 euros. Coges un iluminador, lo machacas, lo mezclas con tu crema hidratante. Y ya tienes un glow en las piernas y en los brazos. Bendigoso. La paleta de coloretes que os he dicho. 64 euros. Son tres tonos de coloretes. Y el de arriba que es como un corazón que un poquito más como para rollo iluminar. El packaging tú lo ves aquí en la foto y bien. Pero yo os digo que es una paleta así de gorda. O sea es tochísima y es literalmente cartón. O sea no es nada más. La fórmula está bien porque las coloretes de Pat están muy bien. La pigmentación, la cremosidad y todo. O sea que ahí obviamente la calidad no me voy a meter con ella porque sé que Pat tiene buena calidad. Pero creo que los precios están yendo muchísimo para arriba. Y es una marca que o compras con promo o tiene que ser un producto súper estrella para que digas invierto el dinero. O sea que esa para mí va a ser un no. Y la que tengo una duda pero por culpa es que el otro día estuve en Sephora. Llevaba Paula un color, un brillo. O sea un acabado de esa sombra en el ojo que no parábamos de mirar y era como por favor que llevas en los ojos. O sea que narices te has puesto. Y hice una de las sombras de la paleta de los Bridgerton de este año. Digo no me lo puedo creer, no me digas eso por favor. Entonces esta paleta estoy un poco en duda porque vienen seis tonos. Y de los seis tonos hay tres que me llaman mucho la atención. Estoy en duda porque son 73 euros por tres tonos que te llaman la atención. Dolorcito. Entonces estoy un poquito en duda con esa paleta. De primeras los 73 paus para tres sombras como que no se justifica nada. Pero de verdad el tono era tan precioso, tan bonito que sigo en duda. Voy a continuar ahora con la piel y voy a empezar por la marca de Fenty. Fenty tiene productos buenísimos y cuando salga vídeos de recomendaciones, ahora también para las promos, ideas de regalos y todo. Va a haber muchos productos y set de navidad de Fenty que los he estado viendo y están súper bien. Entonces con todo esto os digo, yo estuve mirando el nuevo Easy Drop Lit. Que son cuatro tonos diferentes que es un producto para poder iluminar, es un potenciador de la iluminación. Te lo venden para poder mezclarlo con tu base de maquillaje, utilizarlo por si sola en la piel o como punto de luz. Básicamente es lo mismo que el de Charlotte Tilbury y el de Hollywood. Es muy parecido. Lo que pasa es que en vez de conseguir la pedazo de fórmula que tiene Charlotte, ha metido partícula. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, yo lo estuve viendo en tienda y lo empezaba a mirar, le daba con el flash, miraba así y era como ¿por qué? O sea, porque en la base es muy bonita, ese punto así como de luz, satinadito. O sea, de verdad quedaba muy bonito y yo creo que si en combinación con una base más mate o por si sola, podía quedar precioso en la piel. Pero ya me metes la partícula y ya me tengo que unir al lado de Marta, ¿vale? Ahí ya le tengo que dar a ella la razón porque yo, a mí que un iluminador tenga partícula, me da igual. Pero una base de maquillaje, un corrector con partícula, no le veo la gracia. O sea, no es lo mismo aquí que en toda mi cara. Hablando de partícula, pues también tenemos que hablar del corrector de Charlotte Tilbury. Ese me lo han mandado, así que si queréis lo podemos probar en un vídeo. Pero me fui de cabeza a ver el swatch, ¿vale? Porque después de hablar con Marta y con toda la ilusión del mundo que tenía, porque pensé que iba a ser un estilo al Hollywood de Charlotte, simplemente que con mayor cobertura. Y cuando lo vi, la textura es cremosita, tiene buena cobertura. O sea, de primeras me gustaba porque la fórmula se veía que se podía trabajar bien. Pero le ha metido glitter. ¿Por qué? No lo sé. Porque además Charlotte tenía la fórmula, que era como, tú tienes la base, tienes ya los ingredientes necesarios para conseguir un producto estrella, que es ese brillo que aporta ese producto, tanto como base, que hay gente que lo usa como base de maquillaje, como primer para aportar glow, para mezclar la base, lo que quieras. O sea, es un producto multiusos. Y va si me metes glitter en un corrector. O sea, ¿por qué me metes glitter en un corrector? No, no me gusta nada. Voy a seguir ahora con Urban Decay y ha sacado las Naked que son en formato mini, ¿vale? Como os he dicho, otras marcas están sacando como algo muy parecido porque saben que es lo que se vende bien. No me gusta ninguna. O sea, las veo lo más sosicas del mundo mundial, que no me mate nadie. Pero la Sin Mini, sin nada. La Foxy Mini puede tener una salvación todavía. Y la Half Baked Mini me falta algún tono más potentico, ¿vale? Porque tenemos esos tres como muy claritos y luego los dos más, no sé, es que las veo y es como... No, 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 no veo una buena combinación, un buen mix de sombras. Y mirad que tienen para meter seis tonos, que no está nada mal. Dentro de lo que cabe, podrían tener un buen juego de sombras. Pero antes de compraros estas mini, yo me iría directamente a por las otras marcas que os he mencionado. Además, he hecho captura de pantalla de uno de los sets. Huda Beauty ha sacado un set de Navidad por 45 euros que viene la máscara de pestañas, el labial y la paleta. Regalazo, autorregalo y encima si hay promo en estas semanas, mucho que mejor. Y ahora parece que es de noche. Bienvenido al sol. Entonces, en mi lista de deseos barra recomendaciones, voy a empezar a meter muchos sets de Navidad. Ahora, tengo ya mi lista del vídeo de recomendaciones, ideas de regalos y ahí tengo un par de vídeos que os quiero subir. Porque hay este año unos mini sets preciosísimos. O sea, que prepararos para ese vídeo. Pero bueno, dentro de mi lista voy a meter primero el mini set de Rare Beauty con los tres coloretes. Tenemos uno en tamaño normal y dos en tamaño mini. Los mini son una monada porque ya lo he visto en tienda. Los tonos son tirando más al rosadito, pero son preciosísimos. Así que ese es uno de los que tengo en mi lista de deseos. De Fenty, ya os he dicho que hay varios sets que os voy a mencionar en el vídeo, ideas de regalos. Pero sobre todo para mí, el que más me ha gustado es el colorete doble, ¿vale? Porque es la fórmula en crema, que para mí Fenty tiene una fórmula buenísima en crema. Y me gustan mucho esos dos tonos, así que creo que con esa sí que voy a pecar. El resto del set que he visto son con los glosses, que son preciosos. Lo que pasa que yo ya los tengo, entonces no voy a comprármelo de nuevo en tamaño mini. Pero este colorete doble, súper bonito. KVD, o sea, las sombras Dazzle Stick me flipan. Y han sacado un tono verde súper bonito. Voy a ver si la puedo ver en tienda porque creo que habían sacado un par de tonos, pero aquí solamente veo uno en la página web. Y quiero verlo en tienda. Esas sombras son súper cremosas y tienen un brillo y un color de base preciosísimo. No entiendo por qué no lo he dejado en lineal fijo. No lo entiendo porque son una pasada esas sombras. Y luego también he visto que está el set con una de las sombras, la mini talla, la máscara de pestañas y el eyeliner. La máscara de pestañas no está mal, pero la eyeliner y la sombra, 40 euros bien invertidos. Porque de normal la sombra individual son ya 24. O sea que calculando el precio de la mini talla, el eyeliner y luego también la sombra, creo que esos 40 euros están bastante bien y esa piensa caer. De Benefit, cualquier set que me des de Benefit este año te lo compro. Viene otra vez en la cajita metálica, súper bonita, que por cierto mi madre me la va a robar toda porque le encanta la caja en metálicas. Pero está muy bien porque tenemos cajita con productos de cejas, otras con rostro, tamaño grande, tamaño pequeño. Otra que viene en mini tallas a lo mejor de máscara de pestañas. O sea, tenéis una combinación súper bonita y creo que es una idea de regalo preciosa. Pero, por favor no me digáis, esa paleta de rostro es lo más. O sea, tenemos Cookie, tenemos Hoola y además también tenemos el colorete. O sea, me encanta esa paleta. La vi en el evento de Sephora que estuvimos y aparte tiene un tamaño bastante grande. Son 40 euros pero pensar que es bastante grande. Es preciosa, o sea, preciosa esa paleta. Porque han metido los tres tonos más bonitos de toda la línea de rostro en una sola paleta y aparte en un buen tamaño, o sea, tenemos buena cantidad de producto por 40 euros. Si podemos aprovechar las promos, mejor que mejor. Pero esa es súper bonita. Y lo último y lo más caro que tengo en mi lista de deseos porque ronda entre los 500 y 580 euros dependiendo del dispositivo que me quiera comprar. De verdad, o sea, lo tengo en mi lista de deseos hace muchísimo tiempo. Cada vez que lo veo en tienda lo toqueteo y es como... Tiene buena pinta. Me pongo a ver reviews. La gente habla las mil maravillas del dispositivo. La gente que se lo ha comprado y se ha gastado el dineral dice... De verdad, creo que merece la pena. Entonces, lo tengo en mi lista de hace muchísimo tiempo y al final creo que voy a caer y me da a mí. Pero bueno, es el dispositivo de Dyson L.A. Wrap, ¿vale? Tengo tres en captura, o sea, tengo tres ahora mismo que estoy mirando porque depende de los attachments, digamos, de lo que tiene, los usos que le puedes dar, ¿vale? Está el original que es el rosa y aquí tenemos los dos para poder rizar el pelo de rizo para afuera, rizo para adentro y también viene el peine y el rizo normal y el rosa, lo que me gusta es que viene el secador, ¿vale? Y así, bueno, no es exactamente igual que el secador individual pero te sirve también para secarte el pelo y ya tienes un dispositivo con todas las funciones. Entonces, ese vale 500 euros y está bastante bien. Ahora, subimos al de 550 euros y este es uno para poder hacer el rizo pero en cabellos más largos. Yo ahora mismo no es que tenga el cabello súper largo pero mi intención es que siga creciendo. Entonces, este al final tiene el palo mucho más largo y así a la hora de poder agarrar tu pelo y hacer la onda pues obviamente tienes más tamaño para que el pelo pueda hacer la onda y que se pueda alargar un poquito más. Y este también tiene otro de los adaptadores que me gusta que es para poder secar y dejar el pelo como lisito sin que se te vaya levantando. Entonces, este también valdría como secador pero también sirve como un poco como alisado de pelo. Vamos a dejarlo así. Y el último, que obviamente es el de Navidad, precioso azul. Entonces, este vale 580 euros. Tiene 280 reviews y cada review es mejor que el siguiente. Entonces, por eso ya de cabeza es que me voy a ir, no estoy viendo. Pero bueno, este dispositivo, como veis, tiene para poder hacer el rizo pero lo tiene en fino y en grueso. Que este me llama mucho porque así, aunque no sea tan largo para el cabello largo, pero tiene la opción de poder hacer la onda un poquito más gruesa y eso también me gusta mucho. Tenemos el cepillo normal para poder darle también más volumen a la raíz. Tenemos también el peine, ¿vale? Para poder ir alisando a la vez que lo vas secando, que también valdría como secador. Y el último es el que te ayuda a cómo secar y también el alisado que lo teníamos en el anterior. Este es el más caro, pero claro, ahí ya tengo que valorar qué tipo de acabado o qué tipo de, yo qué sé, de función le quiero dar. Entonces, este me gusta porque tenemos la parte de secar, la parte del peine, el cepillo y luego también viene la onda gruesa y la onda fina. Y los otros, cada uno tiene un dispositivo diferente. Entonces, no lo sé. Comentarme si os habéis gastado ese dineral, si habéis invertido en un Dyson, en el secador solo o en el Airwrap. Yo tengo en mente el Airwrap porque el secador me gusta, pero yo tengo también el mío GHD y me funciona bien. Entonces, pues me funciona bien ese, no pasa nada. Pero el Airwrap, llevo mucho tiempo viendo vídeos en TikTok, en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas. Y me llama mucho la atención. Comentarme, ¿qué opináis vosotros? ¿Invertiríais o no invertiríais en este dispositivo? Obviamente, si me compro esto, no me compro nada más de lo que os he mencionado, pero de aquí al año que viene. Porque es que es muy caro. Y como habéis visto, he dicho el año que viene, porque quedan dos meses. Y así, tengo buena excusa para enero, pero que es una inversión muy gorda. Y voy a mirar mucho ahora en las promos, a ver si puede llegar. Y me lo puedo comprar en caso de que eso, ahorrando algo más de dinero. Pero es que me llama tanto la atención que estoy a esto ya de comprármelo. Pero bueno, con este último productazo, tendríamos terminado ya mi lista de anti-haul y lista de recomendaciones deseos. Vamos a dejarlo así. Este vídeo quería subirlo antes de toda la locura de Single Black Friday y Cyber Monday. Para daros un poco mi recomendación y productos que yo no invertiría el dinero. Y lo que sí que os digo siempre, en la caja de información os voy a dejar todo linkeado, ¿vale? Porque aunque haya sido productos que a mí no me han llamado la atención, si a vosotros sí que os llaman, os lo voy a poner fácil. O yo lo voy a dejar todo linkeado en la cajita de información. Y también ahora os toca mojaros a vosotros. Así que ponedme en los comentarios cuáles son los productos que no invertiríais y en los que sí que queréis invertir vuestro dinero. Pero nada chicos, si os ha gustado este vídeo espero de verdad que le deis a me gusta. Y como siempre también compartirlo porque a mí me ayudáis. Y seguro que hay mucha gente que le puede venir bien este vídeo con anti-haul y también lista de deseos. Y obviamente acordaros de suscribiros y de darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de los vídeos. Y yo os espero aquí el jueves que tengo muchas ganas de que veáis ya este vídeo que es en colaboración con una compañera que llevamos ya mes y pico hablándolo. Así que ya el jueves por fin, sobre las 8 de la tarde eso sí, tendréis el vídeo publicado aquí en YouTube. Así que nada, os espero el jueves por aquí. ¡Chao!